bienvenido nuevamente a un vídeo de tu canal punto móvil aquí vamos a hablar de las principales novedades de IOS 16 digo las principales novedades en IOS 16 porque aparte de la optimización del sistema operativo vamos a hablar de lo más notable en este sistema operativo IOS 16 si eres la primera vez que pasa por este canal entonces suscríbete ponte los cinturones y comenzamos con el vídeo soy alexander el propietario de punto móvil y te vamos a mencionar las principales novedades las principales novedades que hay es en la pantalla de bloqueo ese es nuestro punto principal porque digo la pantalla de bloqueo porque es lo más notable en cuanto a este sistema operativo aquí puedes modificar lo que es la pantalla de bloqueo ya sea la hora poner emojis personalizado o sea tú no tienes que buscar una imagen de la que tú tengas en tu galería sino tú personalizar tu fondo de pantalla y esto es algo novedoso porque ya todos sabemos que iphone no le gusta innovar mucho pero en esta ocasión rompieron lo que es la barra de las reglas tú puedes ponerle ahí como te estoy presentando aparte de un fondo de pantalla personalizado acceso directo como lo que son la hora la fecha y otros de acceso directo que ya tú decidirás cuáles son porque son bastante variados que puedes hacer con este fondo de pantalla en la pantalla de bloqueo puede cambiar lo que es la hora puede cambiar lo que son las animaciones y puede poner informaciones personales otra novedad que vino en esta actualización de ios 16 la exim en realidad no tengo muchas informaciones pero eso significa que vas a poder tener tu teléfono con un sistema de operador virtual vamos con otra función y es una de las que más me gusta es que cuando tú tires una fotografía puede compartirla a todas tus redes sin identificar directamente donde tú estabas en el momento si usted chequea en el ejemplo ahí la fotografía fue tirada en una habitación pero si tú la comparte no tiene que decir directamente de dónde vino la foto ahí tú puedes usarla para cualquier red y puedes usarla como emoji en tu whatsapp y compartirla como te dé tu real gana por cualquiera de las redes sin decir donde específicamente tú estabas otra de las funciones más novedosa en cuanto a este sistema operativo es que puedes compartir la red wifi a ti te dan la red wifi ya sea del vecino o la de tu casa y tú no te la sabes directamente mientras que tú buscas en las informaciones todos los parámetros de la red wifi ahí está el nombre y si tú pizca en el signo redondo azul que no sé directamente lo que es ahí tú vas a poder hasta compartir tu contraseña y tú puedes hacer lo que tú quieras con la contraseña ya sea compartirla con un amigo con un hermano o con quien sea antes de seguir te voy a invitar a que te suscribas deja tu comentario y deja tu like y ahí al final te dejo dos vídeos recomendados y el signo de el canal punto móvil para que te suscribas suscríbete hasta que llegó el vídeo yo soy Alexander y bye bye bye